Puedo sentir, quiero creer Haz que este canto cruce la pared Cambia al mundo, cambia que no muera hoy Subtítulos por Cielo Puedo sentir, quiero creer, que aquí está la luz Como un rayo profundo, sos la fuerza que mueve al mundo Busca alcanzar tu libertad, despierta al mundo con ilusión Tú también puedes cantar, hasta encontrarnos todos Cambia, al mundo, cámbialo Cambia al mundo, cámbialo, abre los ojos y podrás sentir Estamos vivos, busca un amigo, rompe el hielo de la soledad Cambia al mundo, cámbialo, haz que no muera hoy No más fronteras, somos de esta tierra No más barreras hay que construir Para quien sueña, se abren las puertas Cambia al mundo, cámbialo, cámbialo Con el corazón Cambia al mundo, cámbialo Cambia al mundo, cámbialo, 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 haz que no muera hoy Cambia al mundo, cámbialo, 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 cámbialo Háselo fuera hoy ¡Suscríbete al canal!